Primero, desde el punto de vista como venezolano, amarrar un subsidio a la gasolina a un carné de un partido político es un chantaje político. Número uno, violenta cualquier regla mínima de convivencia democrática. Y segundo, que un grupo de venezolanos tenga que pagar la gasolina a precios internacionales es simplemente imposible. El 99% de los venezolanos no tienen la capacidad de pagar la gasolina a precios internacionales, estamos hablando de entre un dólar y dólar y medio por litro. Es decir, esas medidas anunciadas son simplemente imposibles de instrumentar, son inviables y no resuelven ninguno de los problemas de fondo. El show de Bocaranda. Si quieres disfrutar todo este programa, baja la aplicación, regístrate gratis y disfruta de todo nuestro contenido. VivoPlay, realmente te conecta.